¿Estás bien, Mermelada? ¿Bien en cuanto me llamaste? Eh, Bakugo, yo me negué a esto, pero Mategui ya quería decirte lo que pasó. Eh, ¿por qué estás en casa de Mermelada? Ni se te ocurra pensar en nada extraño, Pulpo, que tu novia no es mi tipo. ¿Qué está sucediendo, Mermelada? Eh, un villano atacó a Bakugo para acercarse a ti. ¿Y quién fue? Tu hogar y Miko. Oh, sé quién es. ¿Acaso solo atacó a Bakugo? Entiendo. Se transformó en Bakugo para engañarte. Y a lo que Mantequilla me contó. Toga tiene sangre de tu novia. En cualquier momento puede transformarse en ella. Lo que desconozco es el por qué. Ah, un momento. ¿Dijiste sangre? ¿Mermelada estás herida? ¿Tu brazo? Déjame ver. ¿Quién te hizo esto? ¿Un motociclista? ¿Te lastimó con un cuchillo? Pero, ¿cómo simplemente pasando? Eso explica por qué Bakugo también se ve herido. A todo esto, ¿por qué te atacaron precisamente a ti? No tengo idea. Pero Toga sabía que yo he tenido comunicación con Mantequilla. Es obvio que nos han estado vigilando. Pero no entiendo el propósito. Algo quieren con Mantequilla. Yo creo que lo mejor es que no esté sola, Mermelada. Si Toga hizo eso es porque los villanos van tras de ti. Aunque no comprendo por qué. Pero lo que sí sé es que no quiero dejarte sola. No sé qué hacer. No sé si mi opinión les importe. Pero creo que lo más correcto sería decirle a los maestros. Quizás a Aizawa o a President Mank. Ellos ya conocen a Mantequilla. Sí, tienes razón. Lo mejor es que mañana les digamos lo que sucedió. Mermelada, ¿está bien si me quedo contigo? No me pidas que no me preocupe. Después de lo que sucedió, está claro que los villanos te tienen en la mira. Y lo que más me inquieta es el no saber por qué. ¿Tus padres llegarán hasta la noche? Bien. Me quedaré contigo hasta que ellos lleguen. Yo estoy bien, gracias por preguntar. Lo siento, Bakugo. Sí, sí, como sea. Mira, entiendo que ahora estés tan preocupado por tu Julieta. Además, no quiero estar presente aquí cuando Mantequilla te haga otro chopetón. Eh, eh, eso... Descuida, no hago drama como los otros idiotas. Como sea, debo irme. Ya informé lo necesario para estar alerta. ¿Qué quieres, Mantequilla? Sí, me iré solo. ¿Por qué? No me pongas esa cara de preocupación. Esa chica me tomó desprevenido, por eso pudo atacarme. Ahora estaré más alerta. Además, puedo cuidarme solo. Nos vemos mañana. Adiós. Quizás debimos insistir en que se quedara. Aunque seguramente se pondría terco. Él es muy fuerte. Confía en que se puede cuidar solo. Yo sé que tú también te puedes cuidar sola, pero... Yo... No quiero que pienses que te considero débil. Porque yo sé lo fuerte que eres. Pero me pone mal la sola idea de que los villanos te hagan daño. Ni siquiera sabemos por qué hicieron lo que hicieron. Desconocemos su propósito y eso los hace más peligrosos. Y si puedo ser de ayuda, prefiero protegerte. ¿Tú también vas a protegerme? Bien. Ambos nos protegeremos. Así estaremos más seguros. ¿Eh? ¿Vas a preparar la comida? ¿Puedo ayudarte? Déjame ayudarte. No quiero estar aquí siendo solo un estorbo. Incluso si me dices que no soy un estorbo, me sentiré de ese modo si estoy aquí sin ayudarte. Por favor, déjame ayudarte con la comida. Gracias. Bien. Vamos a hacer de comer. Se ve muy rico. Creo que hicimos un buen trabajo. ¿Eh? ¿Qué pasa, mermelada? ¿Quieres darme de comer en la boca? No, 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 no. No es que no quiera. Es que, creí que eso lo hacían solo las parejas casadas. Se, ¿se, segura que quieres darme de comer en la boca? Está bien. ¿Qué? ¿Qué? Está bien. Está delicioso. Cocinas muy rico, mermelada. ¿Eh? ¿Qué ahora yo te den la boca? Eh, está bien. Eh, 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 ah, di, di, ah, ay, no puedo. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, en serio, lo siento, es que todavía me cuesta acostumbrarme a esto. Eh, eh, dame cinco. No, tres minutos. No, un minuto. Yo lo siento y te daré en la boca. Solo debo mentalizarme. Bien, ahora sí, di, ah, ¿te gusta? Eh, eh, lo siento, en serio trato de ser buen novio, pero sigo siendo muy inexperto. yo estaba tan preocupado por protegerte que que no pensé en qué hacer mientras estoy aquí qué hacer eso ahora lo siento mermelada me veo en la necesidad de rechazar eso aún no estoy mentalmente preparado y no traigo preservativos y y porque te rías no te rías debes saber que sólo te burlabas de mí mermelada malvada un día de estos en serio te responderé a tus provocaciones quieres ver yo yo perdón me me dejé llevar por el momento y perdón mermelada No estoy listo para tener relaciones Pero estoy listo en todo momento para besarte, realmente me encanta Mermelada Solo si tú quieres, puedo besarte el cuello En serio, me gusta mucho sentir tu piel y besarla De verdad, bien, aquí voy Tú, tú también puedes besar mi cuello si quieres Tus ojos brillaron, pequeña pervertida Tus ojos brillaron, pequeña pervertida Espera, si me besas y me tocas de esa forma, yo, bueno, me emocionaré y, yo, bueno, te dije que no tengo preservativos, además, quiero que nuestra primera vez sea muy especial. Te quiero mucho, mermelada, y quiero cuidarte en todo momento, e incluso cuando hagamos eso. Vayamos a ver una película en tu habitación, pero solo veamos la película, ¿de acuerdo? Bien, vamos. Oye, greñudo, ¿me ayudas con estos papeles? Ya me aburrí. Yo ya me encargué de mi trabajo. Estoy en mi hora de descanso. Por fa, es que ya quiero terminar. Estás arruinando mi cita con Morfeo. Anda, y te quiero más que ayer. Mejor no me quieras. Ey, yo te cubrí cuando Miss Joke vino a buscarte. Me la debes. Ay, bien. Tráeme ese maldito papeleo. Sabía que podía contar contigo, greñudo. Por eso eres mi favorito. Disculpe, profesor Izawa. Ahora no, Bakugo. Estoy ocupado siendo infeliz. Yo debería estar acostumbrado. En fin. Necesitamos hablar con ustedes. ¿Necesitamos? Sí, sí, profesor. ¿Qué hace tu novia aquí? Ey, ha pasado tiempo durada. Es mermelada. Eso mero. Vayan al grano, niños, que le tengo que ayudar a este inútil. Ey. Ayer fui atacado por un integrante de la Liga de los Villanos. Más específicamente por Toga Hímico. Se hizo pasar por mí para acercarse a Mantequilla. ¿No era mermelada? Yo quiero decirle Mantequilla. En fin. El punto es que alguien más atacó a Mantequilla. Creemos que también fue alguien de la Liga de Villanos. Ahora Toga tiene sangre de Mantequilla. Puede convertirse en ella en cualquier momento. Y si se transformó en ti es porque sabe que has tenido contacto con ella. Han estado vigilándolos. O en el peor de los casos a todos nosotros. Probablemente saben que todos hemos tenido contacto con esta chica. ¿Están diciendo que la Liga de Villanos está tras mermelada? ¿Por qué? Ese es el problema. No sabemos que quieren con mermelada. Oye, niña. ¿Cuál es tu don? ¿Con qué controlar la flora y la fauna? Estando del lado equivocado serías una amenaza. Seguramente ellos te han estado investigando. Lo más probable es que conozcan tu don. Es el capaz de controlar la flora y la fauna. Te hace casi invencible. Si saben el tipo de relación que tienes con Tamaki. No dudarán en usarlo en tu contra. Escucha Tamaki. Quizás estés en contra de esto. Pero lo mejor es que te alejes de ella. ¿Qué? Si es a ella quien buscan. Lo mejor es estar alejados de ella. Si llegaron hasta este punto es porque saben que tu novia ha estado en la UA. Necesito saber si antes de ayer ha sucedido algo extraño. Bueno, ahora que lo menciona. Hace días fuimos atacados. Fue en casa de mermelada por Fuego Azul. Fuego Azul. Fueron atacados por Davi. Está muy claro. Van detrás de mermelada. Ella es el objetivo. Pero ella no es parte de la UA. Y el objetivo de la Liga de los Villanos siempre es la escuela. Tamaki, sé que estás en negación. Pero las pruebas son muy claras. Corremos peligros si estamos con tu novia. Incluso es posible que ella sea parte de la Liga de Villanos. Y nos está engañando. ¡Mermelada no es así! ¿Y cómo lo sabes? ¿Acaso llevas mucho tiempo conociéndola? De acuerdo, de acuerdo. Vamos a calmarnos. Profesor Aizawa. Yo podría estar de acuerdo con usted. Pero si Mantequilla es parte de la Liga de Villanos, no tendría sentido que Toga Gímico se hiciera pasar por mí para acercarse a ella. Bueno, eso es verdad. Y yo que quería una mañana tranquila. A ver, jovencita, ¿cuál es tu nombre? ¡Ay, qué nombre tan largo! Te llamaré Dorada. ¿Eh? ¿Por qué? Por dos simples razones. Porque me da la fregada gana. Y porque rima con mermelada. ¡Eh! Yo también quiero decirle así. Haz lo que quieras. ¿Eh? ¿Entonces qué proponen? Ya estamos muy involucrados. Está claro que Mantequilla no es parte de la Liga de Villanos. Y ya se han enterado que ha estado con nosotros. Creo que lo mejor es protegerla. Tanto a ella como a nosotros mismos. Debemos estar alertas. Somos héroes después de todo, ¿no? ¡Estoy de acuerdo con el rubio! En todo caso, no queremos involucrar a más inocentes. Creo que lo más correcto sería que Dorada deje su escuela. Y se cambie a la UA. ¿Qué? ¿Qué? Si ella sigue estando en su escuela, mucha gente puede salir herida. Aún desconocemos si quieren usar a Dorada para llegar a nosotros. Será necesario que hables con tus padres, jovencita. Ahora, estarás más segura aquí. Por eso Mike y yo hablaremos con el director. Y con los demás profesores. Por el momento, que esto no se expanda entre los estudiantes. Esto debe quedar entre ustedes. ¿Quedó claro? Sí, sí, profesor. De acuerdo. Por cierto. Tamaki. Dorada. Una cosa más. ¿Eh? Sí, ¿qué pasa? Podrían cubrirse esos chupetones. Sé que son jóvenes con las hormonas aportadas, pero ser más discretos. ¿Eh? Ah, perdón. Ey, déjalo ser, greñudo. ¿Acaso olvidaste las fiestas de cuando éramos jóvenes? Te ahorcares y te atreves a hablar de esas fiestas. Ay, qué amargado, amigo. Bueno, tal parece que tendrás que ser parte de esta escuela. Realmente no me importa. Pero nunca imaginé que el profesor Aizawa tomara esto como una solución. Creo que tiene sentido. El profesor tiene razón. No debemos involucrar a más gente inocente. Y si el motivo de lo que ha sucedido tiene que ver con Mermelada, lo mejor será que esté aquí. ¿Hablarás con tus padres, Mermelada? Bien. De ese modo, estarán más atentos a lo que sucede alrededor. ¿Cuáles son los dones de tus padres? ¿Campo de fuerza invisible y controlar las plantas? Supongo que son muy fuertes. ¿Qué rayos? ¿De dónde salió ese huevo azul? ¡Mermelada! ¡Mermelada! Oye, ¿dónde está tu novia? ¡Estaba aquí! ¡Mermelada! Oigan, ¿dónde está Dorada? ¡No lo sabemos! ¡Desapareció en cuanto apareció este fuego azul! ¿Acaso Davy está aquí? ¡No lo sé! ¡El fuego salió de la nada! ¡Tenemos que buscar a Mermelada rápido! ¿Estás bien, Mermelada? Lamento haberte jalado de esa manera tan brusca. Iba pasando cuando el fuego salió de pronto. ¿Está lastimada? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Es un alivio. Los profesores de seguro ya se habrán dado cuenta del fuego. Esto es obra de Davy. Es un miembro de la liga de villanos. ¿Ya has visto este fuego antes? Entonces ya debes saber lo peligroso que es Davy. Tenemos que mantenernos alejados. ¿Eh? ¿Dama aquí? Descuida. Él te buscará en cuanto esto se arregle. Tienen que asegurarse si Davy o algún otro villano se ha infiltrado en la escuela. Vayamos a la sala de emergencia. Veremos a los demás allí. Ten este pañuelo húmedo. No debemos respirar el humo. Hay que ser precavidos. ¿Eh? Mermelada, ¿estás bien? ¿Cómo que te sientes cansada de pronto? Mermelada, mermelada. No encontramos a Davy por ninguna parte. Ni a él ni a ningún otro miembro de la liga de villanos. Tamaki y Bakugo dijeron que el fuego salió de la nada. Claramente querían atacar a Dorada. Esto es más grave de lo que creí. Esta niña tiene un poder muy especial. Tendremos que mantenerla bajo custodia. Las autoridades ya están investigando y... Oh, ya se despertó. Oh, qué alivio. ¿Sigues viva? Espera, no te levantes. Tienes una herida en la pierna. Perdiste algo de sangre. No mucha, pero igual debes estar en reposo. Recovery Girl ya te ha curado. No debes hacer mucho esfuerzo. Al parecer alguien te drogó con depresores. Cuando te encontramos tenías una enorme cortada en la pierna. Pero descuida. Nada grave. Ya hemos llamado a tus padres. Tamaki nos dio el número y ya vienen en camino. Oh, qué grosero de mi parte. Permíteme presentarme. Me llamo Nesu. Soy el director de la UA. Me han contado un poco sobre ti, jovencita. Por lo visto, las cosas han estado algo descontroladas desde que comenzaste a crear una relación con el joven Amayiki. Mira, no pienses que te estoy echando la culpa. Después de todo, has sido víctima desde hace tiempo. Eres el blanco de la liga de los villanos. Y es nuestro deber proteger a los alumnos, incluso si no son de esta escuela. Me ha contado sobre tu don. Eres una jovencita muy fuerte. Ahora quiero que me escuches con atención. Hasta no saber qué es lo que quieren contigo, tendrás que estar bajo vigilancia. Así que estos son mis términos. Estarás a partir de mañana en esta escuela. Y cuando estés en tu casa, deberás cuidar cada rincón junto a tus padres. Ya atacaron al joven Bakubo para acercarse a ti. Probablemente lo hagan con cualquier persona de tu círculo social. Así que tendrás que ser muy lista y no confiar con facilidad en los que te rodean. Y eso incluye al joven Amayiki. ¿He sido muy claro, señorita? La petición de verte ha sido negada. Amayiki ya ha tratado de que le permitamos verte. Pero ahora no le será posible. Lo siento, pero tenemos que ser cuidadosos. Cuando los agentes lleguen, te harán unas preguntas. Y será de vital importancia que seas muy sincera. O de lo contrario no podremos ayudarte. Lamentamos que las cosas llegaran hasta este punto. Pero no solo tu vida corre peligro. Sino también de nuestros estudiantes. Y si en serio te importa, Tamaki, cooperarás con nosotros. ¿De acuerdo? Amigo, cálmate. No puedo hacerlo, Mirio. Encontraron a mermelada tirada con una herida profunda en la pierna. Perdió sangre, ¿entiendes? Es la segunda vez que le hacen daño físico. Créeme que te entiendo. Yo también estoy preocupado por ella. Pero tenemos que ser pacientes. Por el momento no nos permiten verla. Pero en cuanto todo esto se calme, la podrás ver. Sé que ella también quiere verte. Es que debí protegerla. No estaba previsto nada de esto. Tú y Bakugo lo dijeron. El fuego salió de la nada. No es tu culpa, amigo. Los villanos fueron muy rápidos. Ni siquiera hay rastro de alguno de ellos. Han sido muy sigilosos. Ten calma. La verás en cuanto nos den permiso. ¡Ah, rayos! ¿Cómo es que llegamos a esto? Las cosas van de acuerdo al plan. ¿Drogaste a la chica? Sí. Tomé más de su sangre. Aunque ya no me dieron tiempo de tomar lo suficiente. Los profesores llegaron rápido. Te aseguraste de que no te vieran. Descuida. Fui más veloz. Usé guantes para no dejar huella. Por unas horas no recordaré las cosas minutos antes de desmayarse. Bien. Asegúrate de que nadie te descubra cuando vengas. Buen trabajo, Tuga. Tendremos que ser más cautelosos a partir de ahora. A estas alturas, incluso el director ya debe estar enterado de todo. Esa chica estará alerta a su alrededor. Nosotros vamos un paso adelante. Si seguimos así, obtendremos a la chica. Además, si salen las cosas mal en el último momento, podremos acudir al plan B. Usaremos a Mayiki como carnada. Tienes razón. Confiaré en ti. Espero que hagas un buen trabajo esta vez. No me subestime Shigaraki. Las cosas deben tomar su tiempo. Si queremos que salgan bien. Después de todo, esa chica no es cualquier cosa, ¿cierto? Además, tengo asuntos pendientes que resolver con la Yuiui. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!